Mierda, esto no lo puedo creer, en serio estábamos siguiendo a una criatura del bosque del GTA San Andreas, Dios, esto es imposible. Hola a todos como están, aquí Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida a un nuevo video para el canal, en el video de hoy, verán la revelación de una de las criaturas más sorprendentes y que se creía que no existía en el GTA San Andreas, si, esto se trata de uno de los mitos del GTA San Andreas, y que al parecer si era cierto, es por ello que les voy a pedir que por favor se queden hasta el final del video, además de que ya vayan dejándome un super mega like y su suscripción, para que no se pierdan de próximos videos, si eres nuevo y te gustaría salir saludado lo único que debes hacer es ir a seguirme en mi cuenta de instagram, la cual encontrarán en la descripción del video y en un comentario fijado, es fácil y rápido de hacer, por lo que no les tomará mucho tiempo. Pero vale, ahora si, iniciemos. Jugando un día tranquilo al GTA San Andreas, estaba realmente fastidiado sin nada que hacer, conducía una camioneta Vodcat, y estaba por los lados cerca de la casa de una de las novias de CJ, la novia Lena, que vive en una granja, quería salir con ella, pero, había algo curioso, no estaba el icono del corazón en el radar, si, eso era bastante raro, creo que ya la había perdido, es decir, tal vez había terminado con Elena, no recuerdo muy bien, pues no jugaba esta partida del GTA San Andreas desde el 2018, así que no me acordaba, sin embargo, aquí estaba, boludeando un rato, me acerqué hasta la granja de Elena, y sorpresa la mía, estaba el checkpoint rojo, o sea, eso indicaba que Elena aún era mi novia, pero, no entiendo, porque no saldrá el corazón en el radar, acaso será el juego que está bujeado, puede ser. Cuando termina la pequeña escena, me doy cuenta en unos textos, en los cuales Elena le decía a CJ que hoy harían algo diferente, ella quería que CJ pasara tiempo con ella en su nueva investigación, ¿qué? Pero, ¿qué rayos? Esto es nuevo para mí, luego otros textos decían que conduciera hasta el granero que quedaba detrás de la casa de Elena, aaa, acaso será esta una actividad extra para hacer con Elena, pero, es que es muy raro, nunca me había ocurrido, sin embargo, siempre hay una primera vez para todo, por lo tanto, vamos a ver qué tal. En el radar del mapa estaba indicado con un cuadrido de color amarillo claro, todo estaba siendo como parte de una actividad común y corriente para Elena, no sé si esto le ha pasado a otros jugadores, quería preguntarle a mi hermano si a él ya le había ocurrido, pero, mi hermano no estaba en casa, por lo que no pude hacerlo. Tenía que buscar algo detrás del granero, lo más probable es que sean armamentos o algo por el estilo, bueno si, casi acierto, habían era una cámara de fotografías, unos lentes de visión nocturna, un chaleco y un lanzallamas, el chaleco fue lo único que no tomé, porque ya tenía el mío al 100. Mientras tomaba esas cosas, leí los diálogos que habían entre Elena y CJ, Elena estaba muy entusiasmada por ir a investigar a los bosques, y CJ no estaba claro todavía de lo que estaban por hacer, por lo que le tuvo que preguntar a Elena de forma específica, a lo cual Elena le respondió, que ella quería investigar los bosques para encontrar a una criatura, la cual llaman Stickman, que en español sería algo así como hombre de palo, ella quería cazarlo, mierda, esto de verdad que es algo demasiado nuevo para mi, jamás, pero sepan bien, jamás había jugado algo así con una de las novias de CJ, mucho menos con Elena, era mi primera vez, por lo que bueno, estaba viviendo todo al momento. Ahora íbamos de camino a otra ubicación, esta no se encontraba tan lejos del granero en el cual buscamos las cosas que necesitábamos, llegamos bastante rápido, y apenas llegamos al sitio, ya habían cosas por hacer, me indicaba que subiera al tejado de la casa, para que echara un vistazo con la cámara alrededor de todo el bosque, joder, si que esto está bastante nuevo, no lo supero aún, es que, no sé que hacer muy bien, tenía unos lente de visión nocturna, esto era demasiado raro, tenía que hacer exploración, y allí estaba probando los equipos, ya estaba arriba del techo con la cámara, viendo alrededor en el bosque y los caminos por los cuales habíamos venido, pero no veía nada, es más, como iba yo a identificar al hombre de palo, si ni siquiera lo he visto, como voy a saber que es él si lo llego a ver, dios, que cosa más loca, aaaah, había visto algo moviéndose lo tras de unos árboles, puede ser él, aaaah, empecé a correr en esa dirección, pues estaba 50% seguro de que si era esa criatura, no la pude ver muy bien, pero si era rara, que diablos, como puede ser cierto, no lo creo, esto es increíble, ya cuando llegamos CJ expresó en unos diálogos que lo habían perdido, pero que no podía estar muy lejos, por lo que habría que seguir buscando, con mucha cautela habría que hacerlo, el juego me lo indicaba, así que bueno, vamos a proseguir con esto. Ahora si me puse bastante curioso, y quiero saber como es esa criatura tan rara que acabo de notar, joder, joder, otra vez, allá va, pero que rápido se mueve, lo había visto de nuevo, ya había cruzado el lago, y estaba subiendo una colina, joder, joder, esto está realmente loco, no lo creo, en serio esta criatura existió todo este tiempo en el GTA San Andreas, porque nunca en las citas que tuve con Elena esas cosas pasaban, esta era la primera vez, y estaba bastante ansioso, tenía muchísima curiosidad, así que lo quería ver de cerca, lo quería cazar, ese era el propósito de Elena, que por cierto, lo que hacía era seguirme, ya que, prácticamente todo el trabajo pesado lo estaba haciendo yo. El GTA San Andreas me lo había indicado, que buscará a Stickman en el área, eso era lo que estaba haciendo, lo bueno de tener la cámara es que puedo hacer bastante zoom y ver de cerca lo que está lejos, por lo tanto, debía revisar cada ángulo, cada lado, es que, joder, se mueve muy rápido el hombre de palo, no creo que sea tan veloz, si las dos ocasiones en las que lo vi estaba corriendo y moviéndose de una manera normal, acaso se ocultará con los árboles, los escalará, o se unirá a ellos en forma de camuflaje, creo que para el si es posible, pues es el hombre de palo, no me explico como se mueve tan rápido de un punto a otro, o se sabe esconder muy bien, o se mueve de manera muy muy veloz. Con los lentes de visión nocturna intenté meter o vistazo en toda el área, pero, creo que por aquí cerca ya no estaba, de seguro se había movido de lugar, otra vez, diablos, es que lo hace y es sorprendente, todo lo que ahora me estaba ocurriendo me estaba dejando pasmado, haciendo una actividad fuera de cita común y corriente con Elena, una de las novias de CJ, esto realmente lo tenía que capturar, para mostrarle a mi hermano, es por ello que estaba tratando de cazar a Stickman, y ver que cosa loca podía hacerle para retenerlo, y que no se me volviera a perder. Estuve caminando la zona por todos lados, había pasado algo de tiempo, y no tenía señales de la criatura del bosque, del hombre de palo, Stickman, como sea, lo único que vi que pasó fue que una avioneta se estrelló, pero, no tenía nada, y unos segundos después, Elena me sugirió que subiera la roca gigante, para que de allí tuviera una mejor visión del bosque, así que le hice caso, y si, subí la roca, desde aquí tenía varios ángulos, de todas las perspectivas aquí en el bosque, por lo que debía aprovechar, de aquí vería con la cámara a profundidad, veía hasta el lago de Bacobellón, veía todo, Elena segundos atrás había expresado en unos diálogos, lo emocionada que estaba de hacer esto con CJ, era raro, si, pero, eso raro tuvo sentido al final, que fue lo más sorprendente, sin embargo no había mucho éxito, ya que había pasado algo de rato y ya lo habíamos perdido, aunque no del todo, porque, nuevamente se le pudo ver, iba corriendo por aquella zona del bosque, aaaah, joder, joder, hay que moverse rápido, es Stickman, estaba corriendo muy rápido, no creo que lo pierda otra vez, no creo que eso pase, ya me estoy moviendo mucho más veloz que las vez anterior, lo estoy viendo, ya lo tengo en la mira, de aquí no se me perderá, eso lo tengo por seguro, ya sé dónde está porque lo estoy viendo, así que solo debía correr hacia él para atraparlo, para por fin toparme con él, pero, no, mierda, se desapareció, se desapareció nuevamente, maldición, no debí dejar que se me adelantara tanto, ya aquí se lo perdía lo feo, vaya desgracia, CJ lo había dicho, lo perdimos nuevamente, pero, CJ que expresa eso, y de la nada se ve como se avecinan varios hombres de palo hacia él y hacia arena, aaaah, mierda, mierda, aaaah, no era solo uno, eran varios, y estaban atacando con cuchillos, los hombres de palo hacían unos extraños sonidos, eran como gruñidos, aaaah, rayos, maldición, maldición, nos habían rodeado, nos tenían rodeados, debía usar el lanzallamas, si, para eso es, con el lanzallamas los podré quemar y acabarlos más rápido, así que si, eso fue lo que hice, cuando por fin logré disparar el lanzallamas enseguida salieron corriendo, yo también me quemé sin querer, pero, fue lo mejor que pude hacer, así me logré liberar un poco de ellos, ojalá se murieran rápido, esos hombres de palo malditos, la mayoría se fue corriendo, pero, había uno que no dejaba de atacar a Elena, no quería que la asesinara, tengo que defenderla, así que entre los dos lo agarramos y lo derribamos en el suelo, lo increíble era que sangraban, joder, si son de madera, porque rayos sangran, no, ya habían vuelto otros más, no se habían quemado, aún estaban vivos, si que son resistentes, malditos desgraciados, no les voy a permitir que me asesinen, ni a mi ni a Elena, gruñan, y gruñan de una forma bastante atemorizante, porque se estaban quemando, Elena también recibió parte de fuego, fue accidentalmente, pero si no hubiera sido así entonces no los hubiéramos alejado nuevamente, cosa que si pudimos hacer, por lo que había que aprovechar y atacarlos, manteníamos la lucha allí, en plena inclinación elevada, Elena fue bastante valiente, luchó conmigo en contra de todos esos hombres de palos que nos intentaban asesinar con sus cuchillos, los distraía en unas partes, para que yo me encargara de acabar con los otros, para que me encargara de volverlos a quemar, una y otra vez, joder, pero es que sin querer quemaba a Elena, no era mi intención quemarla a ella, pero se veía que Elena resistía al fuego de forma bastante buena, por lo que me aliviaba un poco, sin embargo, esa misma resistencia era la que tenían estos malditos stickman, aaaah, no debimos venir a investigar nada, todo pasó de forma tan rara para mi, que no pensé que fuese a terminar así, con varios hombres del bosque atacándonos, y que, a pesar de todo el fuego que les echara, no se murieran. Al final quien terminó muriendo quemado fui yo, y el GTA San Andreas dejó de funcionar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.